Vamos a ver, yo sobre este tema siempre ya me tengo norma de estilo. Respeto a la justicia. Mis opiniones son sin duda importantísimas, pero las que valen son las de los jueces. Por lo tanto, todo lo que diré ahora viene enmarcado en el respeto total y absoluto al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. Yo creo que sí, la presión preventiva está durando demasiado, sí, lo pienso. Hay quien dice que es que no hay un mecanismo mejor para asegurar que el juicio se celebre en condiciones. Yo ahí no me atrevo a entrar, no me corresponde, pero sí, si ustedes me lo dicen. Indulto, mire, yo creo que prefigurar la sentencia, hablar de indulto es prefigurar una condena y es subvertir la presunción de inocencia que rige para todos. Por otro lado, también sabemos que algunos de los eventuales destinatarios de esa medida han dicho que no van a pedir el indulto. Por lo tanto, yo lo que pido es que, quedando, espero, poco tiempo para el juicio, dejemos actuar a la justicia, que es a quien corresponde. Entonces, es verdad, nosotros hemos dicho, y quizá demasiado, muchas cosas. Yo, por ejemplo, alguna vez también he dicho, yo la verdad no acabo de ver cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en esa hora y ocho segundos de independencia, pero eso le corresponde a los jueces decirlo. Y como en nuestro país, pues todavía todos, yo el primero, quizá no tenemos la suficiente cultura ni tradición democrática, no está de más recordar una y mil veces que precisamente tenemos separación de poderes para que la aplicación de la ley corresponda a los jueces y no a los demás.